a salir a votar. Así es que nos transportamos a Bulimante con Lourdes Montalvo. Mi nombre es Lourdes Montalvo, directora de Asuntos del Constituyente. Yo represento la Secretaría del Estado en el grupo de Hartford Voter, Hartford Voter Collision, que es una coalición de unos 14 miembros de diferentes agencias sin fines de lucro aquí en la ciudad de Hartford. Este es uno de 11 grupos que hay en el estado de Connecticut. Estas coaliciones se están formando por todo el estado de Connecticut para llevarle información no partidista a la comunidad hispana, a la comunidad latinoamericana y del Caribe. Con esto esperamos que se pueda aumentar el número de personas que salgan a votar en noviembre 6 y también poder aumentar el número de personas que se inscriban para votar. Me gustaría exhortarle a todas las personas que cualifican para irse y votar en estas elecciones, que por favor salgan a votar. Estas elecciones creo que son una de las elecciones más históricas en muchísimos años, porque por primera vez se están tomando temas tan importantes como son el seguro médico, la educación de nuestros niños y también lo que son los derechos civiles. No permitamos que la historia se vuelva a repetir. Conérico es uno de los pocos estados donde no se requiere una identificación con fotografía para poder votar en las elecciones. Si tiene algún documento que tenga su dirección y su nombre, eso puede ser como identificación, lo pueden utilizar como identificación.